Quiero empezar haciendo una pregunta para ustedes y también para mí. ¿Sentimos miedo? ¿Son sinceros? ¿No se me arrasan a veces? Sí, claro que sentimos miedo. Que venzamos el miedo, eso es otra cosa. Pero a veces sentimos miedo y el miedo nos paraliza. El miedo es ese sentimiento que detiene nuestra vida. El miedo impide el crece miedo. Y lo más fletado del asunto es que a veces ese sentimiento de miedo que sentimos se convierte en una actitud de vida y todo el tiempo somos unos miedos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Entonces, hemos escuchado en el Evangelio que los apóstoles fueron una actitud de Dios. No obstante que habían estado con el Señor tres años y que fueron testigos de todo lo que el Señor hizo y escucharon lo que Él dijo. Y al final se agarraron, sintieron un profundo miedo. Y el Evangelio de hoy nos dice, ¿cómo estaban los apóstoles? ¿Cómo estaban? Con miedo o pánico, estaban encerrados. Y el miedo nos encierra. Y tenían un gran miedo a las autoridades religiosas que llevaron a la condena de Jesús. Tenían un gran miedo a las autoridades civiles corruptas de aquel tiempo. Y nosotros también, hoy, en medio de la situación que vive el país, en desigualdad, en corrupción, en impunidad, sentimos la pena y el miedo para un futuro incierto como nación. Y viendo el panorama electoral y el cartón de lotería de todos los candidatos que hay, no vemos mucha esperanza. Y no vemos mucha seguridad. Pero les digo, una cosa es sentir el miedo y la otra cosa es vencer los miedos. Y aquí vamos. Hoy estamos celebrando pentecostés. Estamos coronando el tiempo de Pascua. Y al coronar el tiempo de Pascua, también estamos celebrando la venida del Espíritu Santo a su iglesia. La venida del Espíritu Santo a nosotros. Pero yo creo que otra vez, el Espíritu Santo viene y funciona automáticamente. Porque estamos reunidos aquí en una estrella. Así funciona el Espíritu Santo. Están tíos ustedes, ¿qué les está pasando? ¿Así funciona? No. ¿Para que no? Para que el Espíritu Santo venga a nosotros, hay que abrir el corazón. Hay que abrir la mente. Y abriendo mente y corazón, vencemos nuestros miedos. Y vencemos nuestros miedos, ¿por qué? Porque reaccionamos ante el miedo que sentían los apóstoles. Y después de haber abierto el corazón y la mente, y recordar aquellas palabras de Jesús, que durante estos días en los evangelios pasados, hemos venido escuchando, de que el Señor no nos dejaría solos. Entonces hay reacción. Pero para abrir mente y corazón, hay que estar convencidos. La persona que no se convence, es una persona loca. Es una persona que no tiene convicciones. Entonces los apóstoles llenos de la convicción, de que el Señor cumple su promesa, abrieron la mente y el corazón, y se adhieron al Espíritu de Consolación. Se abrieron al Espíritu de Paráclito. Y el Paráclito, recuerden, es el abogado defensor. En ese tiempo al que no podía defenderse, le ponían un paráclito, un compañero, para que lo defendiera, para que lo asesorara, y para que le ayudara. Y nosotros no tenemos cualquier Consolador. Tenemos que consolarnos entre nosotros mismos y ayudarnos. Nosotros tenemos al Consolador que fruto de su Pascua nos da el Señor. ¿Quién es este Consolador? El Espíritu Santo, que nos llena de sus dones. Y una vez que aquellos apóstoles abrieron la mente, porque a veces somos cerrados de mente, y no vemos más allá, por más que digamos un estrella, un estrella, un estrella, viendo hacia adelante, no vemos adelante, porque algunos de nosotros funcionan como el cangrejo. Camina para un lado y camina para atrás. Y nosotros no. Somos creyentes, somos cristianos. Estamos convencidos de lo que Dios hace en nosotros, y de lo que Dios hace en su iglesia. Entonces, en el día de la fe de la corteza, ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles, de los que estaban ahí? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, los otros se admiraban de ellos. Pero, de los apóstoles, ¿Cuál fue la reacción? Empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Pero, ojalá que todos no hablan en lenguaje del mundo. Empezaron a hablar en lenguas. Pero, hablar en lenguas, ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Anunciaron. Eso dice, en la primera lectura. Aquellos hombres miedosos, aquellos hombres ruines, aquellos hombres cobardes, aquel que se había arrepentido de haber negado al Señor, y el gallo le cantó, y tres veces lo había negado. Fue confirmado en el amor, y en el seguimiento. Y aquellos hombres miedosos, llenos del espíritu de fortaleza, y del espíritu de sabiduría, se llenaron del fuego del Señor, y empezaron a proclamar, el Evangelio de Jesucristo. Empezaron a proclamar, el Evangelio del Rey. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. No es que yo porque soy muy finbrudo, yo porque tengo muchas cualidades, yo porque soy así, soy yo el que lleva adelante la obra de la iglesia. ¿Qué es la obra de la iglesia? ¿Quién lleva adelante la obra de la iglesia? La lleva el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se nos ha dado como espíritu de sabiduría. Se nos ha dado como espíritu de consejo y de sentimiento para no dejarnos balancear en la vida. Debemos ser astutos, y no dejarnos engañar, sobre todo en este tiempo de rechazo, y votar responsablemente con un voto discernido. El Espíritu Santo se nos dio como espíritu de fortaleza, que vence todo miedo, y que está dispuesto a hacer el camino del seguimiento de Jesús. Porque cristiano, ¿quién es? Cristiano es aquel que siga a Jesús. El que no sigue a Jesús en la historia, el que no sigue a Jesús en la vida, no es cristiano. Aunque yo celebre la Eucaristía, aunque ustedes canten de colores, aunque ustedes digan, Cristo cuenta conmigo, y yo con él, babosadas somos. Si no pasamos a la acción, si no somos capaces de vencer nuestros miedos, si no estamos dispuestos a dar testimonio del Señor en medio de la vida, no somos cristianos. Es cierto que el cristiano es el bautizado, pero ¿cuánto bautizado asesino no hay? ¿Cuánto bautizado sicario no hay? ¿Cuánto bautizado corrupto no hay en nuestras autoridades? ¿Cuánto políticos mentirosos no hay en nuestras autoridades? ¿Cuánto políticos mentirosos no hay en nuestras autoridades? Y entonces ahí es donde nosotros vamos a dar razones de nuestra fe y razones de nuestra esperanza. Ciertamente con la boca, pero juntamente con la boca, con nuestros actos, con nuestras acciones, empezando por el medio cuadrado, pero evangélicando por el medio cuadrado, porque muchas veces cantil de la calle y oscuridad de su casa, y no me vayan a decir que no. ¿Cuál es el hueso más duro que tenemos que morder a veces? La propia familia, porque nos conocen en nuestras manos. Entonces ahí es donde empieza la apertura de mente para convertirnos. Y ojalá que pudiéramos cumplir también en nuestro propio ambiente. Es ahí donde el Señor nos quiere. El Señor no nos quiere encerrados, el Señor nos quiere libres, para que en esa libertad de espíritu, sabiendo que Él va con nosotros, nosotros podamos evangelizar en cualquier situación. ¿Saben cómo la tía el corazón de San Pablo? ¿Saben ustedes cómo la tía? Hay de mí sin evangelismo, hay de mí sin evangelismo, hay de mí sin evangelismo. Y el corazón del cristiano, la tía de esa manera. Llena el ambiente de Jesucristo el Señor. El cristiano sabe ser luz en medio del mundo. El cristiano sabe ser levadura en medio de la masa. El cristiano sabe ser sangre de Jesucristo para dar sabor. Y el cristiano sabe ser, como dice San Pablo, buen olor de Cristo, fragancia de Jesucristo. Ojalá que no haya ninguno de nosotros que vuela a diablo. Somos fragancia de Jesucristo. Y entonces cuando estemos convencidos de esto, pues el tema vale. Hagamos el camino juntos hacia una iglesia de escucha, comunión y misión. Entonces, fundamentalmente, el cristiano escucha. Y escucha las anuncias y los clamores del mundo. Y por eso el cristiano no es indiferente ante el sufrimiento del mundo. El cristiano no es indiferente ante la corrupción y la impunidad que hay en la humana. Hay que ver en nosotros un sentimiento de indignación de no estar de cuerpo, pero también tratar de hacer algo de lo que nos corresponda en el propio ambiente en el que nosotros vivamos. Tenemos que saber escuchar a los hermanos. Ya, igual que nos estaba diciendo que a veces no nos escuchamos entre nosotros mismos, por distintas razones de los ejemplos que él daba, de celulares y de otras cosas, y tiene toda la razón. Y nos seguimos escuchando a nosotros mismos. Hay que escucharnos entre nosotros la experiencia de los demás, negativa o positiva, nos ayuda y nos ayuda a crecer. Y escuchando como nosotros, vamos también a escuchar al Señor que nos está hablando a través de los acontecimientos de la vida. Y que nos habla también a través de su Palabra, que se hace vida en nosotros. Por la actitud de él, de apertura de mente y de apertura de corazón. Y cuando tenemos esa capacidad de escucha como la tiene el Señor, por eso San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, vamos a hacer una iglesia de comunión, de unidad. ¿Qué nos dijo la segunda lectura? A pesar de la diversidad de dones, a pesar de la diversidad de ministerios, ¿hay qué? ¿Qué hay a pesar de la diversidad? Un solo Espíritu que nos une, que nos ilumina y que nos fortalece. Entonces, el trabajo por la comunión y por la unidad es muy importante. ¿Y es importante para qué? Para que el mundo crea. Padre que pido por ellos, que no somos del mundo, que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Para que sean uno como tú y yo, somos uno. Y Cristo dice, ¿por qué pide? ¿Para qué pide el Señor que seamos tú? Para que el mundo crea. Si a nosotros, cristianos y cultivistas, la iglesia del Señor, nos ve todos desunidos pensando solamente en el medio del grupo, que estamos unidos en el grupo, pero no estamos unidos con el resto del pueblo de Dios, el mundo va a creer. El mundo no creerá. El diablo se diga, pero no se convierte. Entonces, se trata de esa lucha constante que nosotros debemos estar haciendo. ¿Para qué? Para poder vivir en comunión. Y cuando vivamos en comunión, tenemos la solvencia moral y la solvencia en la fe, para ir al mundo. Entonces, la misión se trata de ir construyendo el reino de Dios, repito, en nuestro propio ambiente, en nuestro metro cuadrado, pero en el metro cuadrado, no le echen siete cantajos, incapaces de salir de ahí, y justificarnos en ello, para no proyectarse a la comunidad, para no proyectarse también dentro de la misma parroquia. Ustedes han recibido tantos dones de Dios. Yo tengo 43 años de ordenado. y el cuchillo que yo hice por primera vez, había 43 años. Y después fui a una retajida de cuchillos. Entonces, miren, se trata de ir agarrando la fuerza del Señor, y el Señor es fiel, y el Señor es fiel, y el Señor no es fiel. Entonces, nunca nos olvidemos, pero con convencimiento, de que vamos haciendo un camino juntos como iglesia. Y vamos construyendo cada vez más la escucha como actitud de vida. Y vamos construyendo cada vez más la vida en coinomía, la vida en comunión, la vida en unidad, y por eso es que el Señor se fiel a nosotros para enviarnos a nosotros. Que el Espíritu Santo nos llene de sus dones. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder discernir en medio de esta sociedad tan confusa y tan desordenada, especialmente en este tiempo de campaña electoral. que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza. Hay una palabra muy bonita, la padecilla nos dé el coraje y la valentía de ser testigos del Señor en cualquier circunstancia. Cristo cuenta conmigo y conmigo. Que se vea, 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 que se vea. ¡Gracias!